Amores, a ver si puedo filmar de acá. Ven los gatitos, ¿no? Gato ahí, gato acá, gato ahí, gato acá. A ver, más gato por acá, más gato por aquí, más gato por allá. Bueno, esto se llama un cat café. Café de gatos. ¿Por qué no entro? Porque ya cerró. Ya no nos dejan entrar ahora. Igual te cobran para entrar, obviamente. Pero interesante, hay que valorar a esto. Y discutible también. Vamos a explicar por qué. Hay muchos gatos, obviamente cuidados como los dioses. Se los ve, pero de punta, en blanco, los morrongos, jugando, saltando, paseando, de todo. Y la gente que ama a los gatos tiene un espacio en el cual venir, en el cual entrar. Tomar algo, como te obligan a que tomes algo, te cobran, por ejemplo, 60 minutos, 10 dólares. Entonces, ahí estás tomando lo que vos quieras, te dan gratis la bebida, lo que es interesante. Y estás en contacto con muchísimos gatos. En un lugar precioso, bien manejado. Repican los morrongos, van de acá para allá. Así que interesante el cat café. Muchos días, pero no hay explotación. A ver, el gato es un animal doméstico. La dueña puede decir, son mis gatos, los adoro, juegan, los tengo de punta en blanco, alimentados como los dioses, pelo perfecto, una maravilla como los tengo cuidados. Y bueno, establecí un lugar en el que la gente puede estar con ellos, mimarlos, acariciarlos y tomar algo. Así que es discutible siempre, ¿no? Por cada día contar que hay otros lugares donde sí se puede hablar de una cierta explotación de animales llamados exóticos que no son caseros. Es decir, no es un perro y no es un gato. Ya sabemos cuantos más. ¿Qué opinan ustedes sobre el cat café? ¿Les parece interesante? ¿Entrarían acá? ¿Vendrían acá? ¿O sienten que es una pequeña explotación de animales? Cat café. Parece que son muy, muy habituales acá en los barrios de Japón. Obviamente todo tipo de adornos para los gatitos. Todo tipo de lala para pernalia. De todo lo que un gato requiere. Interesante. Visualmente es hermoso. Se lo den muy cuidados. Y con un ambiente hermoso, 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 hermoso. Besos y abrazos, mi cat café del alma. ¡Gracias!